Te hice daño, tantos años yo Pasé por todo sin pesar, ya me casi sin amar Y al final quien me salvó, el ángel que quiero soy de nuevo Tú te duelas en mis huesos, dejándome tu beso junto al corazón Y otra vez tú, abriéndome tus alas, me sacaste las malas Trachaste el dolor, porque tú eres El ángel que quiero yo Queremos aprovechar también para agradecer la permanente colaboración que siempre nos brinda Canal 11 de la Cumbre Que aquí está nuestro amigo Sergio Cepeda Nos ha permitido difundir esto por su canal Está trabajando ahora, filmando el evento Así que ya que estamos con ganas de aplaudir para Canal 11 de la Cumbre Muchas gracias a ustedes, el canal 2 de Capilla del Monto Evidentemente, estas imágenes se podrán ver en Canal 2 de Capilla del Monto Vamos para la playa, para curarte el alma Lleva la pantalla, abre la medalla y todo el margarito Viendo tu cintura, tú le coqueteas Tú eres un camuilla y me gusta Y lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos para el agua Para que mi ángel rico se siente Vamos a ir tropicando A la cosa chinchona De chinchona en chinchona Paramos a darnos una medalla Viendo un día, apaga la sequía Un poco de bombale Y una otra buena sangría A que te suelte O pa' un poquito Porque pa' la ciudad no hay que salir de Puerto Rico Arrancamos con Rotary Clucha Mical Noventa y nueve bonos Colegio Madre Cabrini Ciento cincuenta y seis bonos Charbonnier Ochenta y tres bonos Cardin Balumba Escuela Acá dice Cardin Balumba Para Escuela de Vox Tim Morelo Bonos 100 Así correcto Es de la cumbre Es de la cumbre Es de la cumbre Instituto Torres Molina De Chamical Doscientos setenta y siete bonos Roberto, muy bien Un socio de nuestro club Lo vendió En Chamical Doscientos setenta y siete bonos Jardín San Esteban Bonos Cuarenta y nueve Colegio Primario Manuel Belgrano De Balumba Aquí Capilla del Monte Ciento setenta y ocho bonos Y Jardín Manuel Belgrano También de Balumba Jardín en este caso Ciento veintinueve bonos Escuela de Una Veintiocho bonos Es de la Asociación Civil Asociación Civil De Una Perfecto Escuela San Marcos Sierra Tenga en cuenta Que en esta oportunidad Han participado instituciones De San Marcos Sierra Con trescientos sesenta y seis bonos Escuela de Karate De Capilla del Monte Con cincuenta bonos Los Bomberos Voluntarios De Capilla del Monte Con doscientos cuarenta y nueve bonos El Instituto Dante Alighieri También de nuestra localidad Cincuenta bonos El Grupo de Teatro De aquí De la Sala Enrique Muño Con cinco bonos Sala Cuna Con veintisiete bonos También de Capilla del Monte El Iti De la localidad de la Cumbre Félix de Michele Instituto Técnico Industrial Con doscientos treinta y cuatro bonos El Colegio Lourdes Acá dicen los cocos Es de la Cumbre Me parece El Colegio Lourdes Es de la Cumbre Y creo que ha sido la institución Que ha ubicado La mayor cantidad de bonos Con Escuchen Seiscientos veintiocho bonos Seiscientos veintiocho bonos Seiscientos veintiocho bonos Escuela Primaria De San Marcos Sierra Dos bonos El Colegio IPEA 343 De Los Cocos Cuarenta y tres bonos Club Social y Deportivo San Esteban Cincuenta y seis bonos El Coro De nuestra localidad Con noventa y dos bonos Curso Lengua de Señas Dieciséis bonos El Colegio Nacional IPEM 279 Maestro Luciano Bucar Con veintiséis bonos El Rotary Club de la Cumbre Trescientos treinta y cuatro bonos Y estos son veintiséis bonos Agregados a último momento Que se vendieron aquí en la sala Y que por supuesto También van a formar parte del sorteo Y el Rotary Club de Capilla del Monte Con cuatrocientos sesenta bonos Aclaro que el Rotary Club de Capilla del Monte También nosotros como miembros de una institución Ofrecemos los bonos Frente a nuestros familiares y amigos Y el resto de la comunidad Lo que sí, Rotary Club Recién empieza a ofrecer esos bonos Después de las vacaciones de invierno Es decir, que todas las instituciones Recibieron los bonos A partir del mes de mayo Y Rotary es justamente Para no superponer Y no de alguna manera Neutralizar cierta cantidad de bonos Hemos arrancado nuestra venta de bonos Recién a partir del mes de agosto Y una cosa más El cien por cien de la venta Que hacen las instituciones Deducido los gastos que tenemos La compra de los premios Imprimir los talones La difusión y todo eso El cien por cien de esa ganancia Es para las instituciones Es decir, Rotary No participa en absolutamente nada De lo que las instituciones venden Es exclusivamente para ellas Y por eso nosotros le ponemos bonos solidarios Para las instituciones Convengamos que cada uno de estos números Van a formar parte del listado Que vamos a dar a conocer Primero ahora Y a partir de mañana Tras de todos los medios de capilla de la mano Y evidentemente se va a elaborar El acta respectivo A cargo del esquivado Bueno Fíjense que bueno Fíjense que bueno Gastón Nicolás Martínez Bien, Martínez Se ganó una hermosa nota ¿Está presente? ¿Está presente? ¿Está presente? Un aplauso para Gastón Feliz Gastón Así que queremos que realmente Esto sea de mucha utilidad Para vos y tu familia 3703 3703 No sé si alguien ubica Melina ¿Le va a dar un poco de suspenso o no? Bueno, acá tengo el número ganado Qué bueno Aparentemente es de Capilla del Monte 3, 5, 4, 8 Bueno, la falda, la cumbre Bueno, bajo la cabeza No es cosquillo Ni chamical tampoco Ya va No seas impaciente Y el número ¿Digo directamente el número? Increíble El número 0, 0, 0, 1 ¡Qué hígado! Bueno, están todos los números así Aprendidos Todos los números Así que el que compró el 1 Se lleva la moto Qué maravilla Roxana Montenegro ¡No! ¡Gracias! 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 Solamente un agradecimiento nuevamente a todos ustedes y a toda esta gente que colabora con todas las instituciones y con Rotary Especial agradecimiento a nuestro escribano a los chicos que cantaron muy lindo y que lo hacen muy desinteresadamente A toda la gente que vino a toda la gente que participó este gran aplauso es para todos ustedes y nos vemos el año que viene ¡Gracias! 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 Cuando un corazón se afliar, el mañana no va a llegar, es más que el ser. Todo el mundo sabe, el camino se está en el andar. El mundo lo perdí, es libre que hay en mí. Todo el mundo sabe, el camino se está en el andar. El mundo lo perdí, es libre que hay en mí. Todo el mundo sabe, el camino se está en el andar. ¡Qué lindo que es este tema! Lo sabemos todos, lo vamos a cantar todos juntos. ¡Que revienten, sí! ¡Con las puertas vienen arriba! ¡Adiós, capilla de mate! ¡Adiós, capilla de mate! No te vas, amor, si así no quieres, si puedo, yo sé Tu ánima no te deja entender, que la pobreza se sabe entender Y quiero llorar, y me descazaré, princesa sin mí Y me descazaré, princesa sin mí, me duele tanto de tu asesino ¿Lo cantamos todos? Quiero escucharlos, a ver, ¿cómo dice? Pero recuerda la vida, no te voy, morriendo de fiesta, no te voy No sé, incluso se recorrecen más, el cabello sí se lograba ¿Cómo dice, Mariano? Me he olvidado, esto tú dejas y que cambiarás Otra aventura que tú llevas Será tu cárcel y nunca saldrás ¡Adiós, muertos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.